La Dirección de Seguridad Pública de Soledad de Graceno Sánchez reportó saldo blanco durante los festejos patrios en este municipio. Así lo dio a conocer su titular Jorge Ramírez Leiva, al informar que se implementó un operativo especial para la vigilancia de calles y espacios públicos. Tuvimos el dispositivo que empezó desde temprana hora en los cierres con la policía vial, aquí en los diferentes accesos, por parte de la policía de fuerzas municipales, pues los anillos de seguridad para evitar cualquier riña o alguien que viniera a entorpecer el evento que era totalmente familiar y así se llevó a cabo la verbena tradicional, igual sin novedad. El jefe policiaco destacó que se tuvo una vigilancia especial durante la ceremonia del grito la noche de este 15 de septiembre, ya que al tocar un conocido grupo musical, la plaza principal estuvo llena. Sí hubo reportes de escandalizar, no tanto riñas de escándalo, ruido excesivo, estuvieron trabajando las unidades en sus diferentes sectores, ahí no se descuidó ningún sector, estuvieron patrullando lo cotidiano, el personal que yo monté de servicio aquí en la plaza principal fue personal que se quedó pendiente a órdenes. Ramírez Leiva informó que en este operativo especial por los festejos patrios participaron 220 elementos de seguridad y policía vial. Asimismo, destacó que solo se desactivó un baile sonidero, en donde se cerró una calle, al decir que este tipo de bailes están prohibidos en este municipio. Nomás se desactivó uno en Praderas del Maurel, fue el único que nos reportaron en tiempo y forma y gracias a Dios llegamos y se logró desactivar, únicamente fue el único dato que tuve respecto a bailes en la cabecera municipal. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.